Muy buenas a todos, bienvenidos a un ángel de la Fuerza, aquí estamos con un capítulo más de Star Wars Jedi Outlast, y bueno, aquí nos dejamos el capítulo anterior, con esta cosita aquí tan bonita, que si os digo la verdad, he estado haciendo memoria, este capítulo lo estoy llevando el lunes, pero todo lo que había el jueves, antes de irme por ahí con mis coleguitas, la chica kawaii y Horusama, porque me he quedado callado, porque no me acuerdo como se llamaba en su nueva cuenta, pero antes de irme por ahí con ellos, pues 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 pues, porque me están disparando, estaba haciendo memoria, torretas asquerosa, y no me acuerdo donde tengo que tirar, ya os digo, por aquí no lo sé, no me acuerdo, por ahí parece una plataforma ahí en el suelo, ¿lo veis? es que ahora mismo, ya os digo que, como este colega no tiene poderes de la fuerza, no puede saltar, no puede hacer saltos apeteóricos, y tú déjame en paz, porque me estás dando un mal rollo y por ahí, sí, se ve algo ahí en el suelo, que se puede saltar, pero es que no me fío, antes de nada voy a dar una vuelta, porque creo que por aquí había algo si no recuerdo mal, por aquí, había una pasilla, que no fuimos a él, no hay mucho caso que, que este lo estoy llevando, eh, hoy lunes, y el otro lo que va a haber jueves por ahí veo cosas, vale, 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 por aquí ¡Oh, hostia! Esto me ha pegado ¡Eso de footing! ¡Ostras, ostras, 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 ostras ¡No! ¡No! ¡Un puntito de vida me han dejado! ¡Hijos de esmal! ¡Ay, hijos de esmal! ¡Se ha bugueado! ¡Se ha bugueado! ¡Hijos de Putin! ¡Desaparecer de ahí! ¡Hijos de esmal! A ver por aquí qué hay. ¡Hijos de esmal! ¡Qué susto me han pegado unos capullitos! ¿Y sigue un punto de vida? ¡Claro que sí! ¿Y esto se ha quedado...? Vale, vale, aquí está cogido. ¡Ay, qué mala gente! Un poco verde. ¡Ay! Agotada. Nada. No tengo ballesta, ¿verdad? ¡No tengo ballesta! ¡Le he gastado ya! Vale, esto es por aquí. Sí, al principio. ¡Qué susto me han pegado los colegras! ¡En serio! Estoy en un punto de vida asqueroso. ¡Qué bien! ¿Hola? Vale, por aquí no hay nada. Parece... ¡Jolines! No me acordaba de ellas. No me acordaba de las torretas de ahí, de esa zona. Vale, no pasa nada. Ya sé por dónde podemos tirar e intentar tirar. Sé que hay enemigos por ahí. Los he comido con papas fritas. No me acordaba de las torretas. Sí. Sí. Voy a acordarme. No. Sí. Hello. ¡Jolines, ¡alguien! ¡Muyente! ¡Muyente! ¡Jolines! ¡Hijoles! ¡Hijoles, útil. ¡Quemado dos veces! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero colega! ¡Vengadme! ¿Cuántos hay por aquí? ¿Qué cosa es mal? Muérete, anda, muérete Esta vez no me vas a pegar un susto Que si me da algo Casi es en todo lo que se menea, en serio ¿Esto tengo más? Ah, sí, tengo uno más Pensaba que no tenía Digo, claro, yo soy tonto y tampoco me he dado vida Eh, así es de guay Mantén por aquí He intentado romper Eh, no he cogido la munición, ¿verdad? No he cogido la munición O sí que la he cogido ¡No, eh! Sí, sí que la he cogido, sí que la he cogido Vale, vale He cogido toda la munición y no tengo nada más Que 169 balas de esta arma Muy bien, claro que sí Sí, todo me parece muy guay Muy chulo Muy divino de la muerte Sí, divino de la muerte ahora mismo Ah, mira Aquí había algo que no había cogido antes Jejeje Claro que sí Muere, muere, muere Muere Muere, muere No me cierres la puerta, hijo mío Parece la estación de vagonetas Pero son vagonetas ¿A dónde llevarás? No lo sé, no lo sé Pero luego me dice a mí Que si piso eso Me va a dar una corriente que me voy a morir Sí, seguro que sí Vamos a hacer un acuerdo Ah, pues no me va a dar corriente No lo sabía Sabía que me iba a dar corriente Digo, no me da corriente Claro que sí Pues lo he hecho guardado Pues lo he hecho guardado porque digo He pensado Eso me va a dar corriente Tendré que pararlo De alguna forma ¿Y cómo lo paro? ¡No sé, no sé! Pero hay que buscar la solución De apagar esto Y mirar Por dónde tengo que ir Nada Nada Pero aquí no había nada, ¿no? ¿Verdad? No había nada Simplemente estaba esto por aquí Esto que fue más fuera de la esquina Pero ahí arriba Quitaba toda la vuelta Si eso sí me acuerdo ¿Tú por qué no quieres venir conmigo? ¿Por qué me odias? Me odia Me odia muerte Porque otra cosa no tengo No, eso no lo quiero Bueno, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé A ver A por aquí Esto va hacia abajo Si no me equivoco Si no me equivoco Y ahora estoy en un lugar Dios mío ¡Hijo de judío! ¿Dónde sales tú? ¿De dónde ha salido el colega este? ¿De dónde caray has salido tú, colega? Y este sí está tan nervioso Me pongo nervioso Pero pasadlo bien Los colegas estos Sustos me pegan En serio Y yo soy tonto En serio Muy tonto ¿Por qué me asusto? No lo sé No lo sé Es que lo veo delante Y me quedo ¿Eh? Me quedo así como Empanao Ya os digo Y arriba hay otra torreta Épale Es por aquí Queda por aquí Es ahí abajo Sale Para dentro Vamos a hacer un guardado Otra vez Sí Voy a ver Que a lo mejor puedo tirarme por ahí ¿Y sales? A lo mejor me caigo y me mato Puede ser Esto no puede ser en esta vida Algo hay que ser por ahí Puedo saltar a lo mejor Y colarme A ver si sale Otra vez Ahí Ahí está Ahí está Venga va Te metes para dentro Ya me quedo por aquí Uy 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 Rápido Rápido colega Rápido colega Que esto Esto Como se haga Nos fastidia bastante bien ¿Eh? Muajaja Hemos salido por aquí Ahí Esto robota No sé si esto es buena idea Estar por aquí Me morí No sé cómo Me morí Sí Me morí Me río por no llorar Vale a ver Por ahí Creo que eso Me lleva A esta zona Pero en esta zona aquí abajo Y esta zona aquí abajo Pues ahí está Esto se cierra Pasa esto Yo diría que tengo que pasar por aquí Tengo que hacer algo aquí No sé lo que es Como veis Da una especie de Relación Al cosichungo Y hasta que no se va eso No se abre Aquí te den Medio picho Tarde Y si me quedo aquí Me voy a morir Aquí no es plan O sea que tengo que hacer esto aparte Rápido colarme por ahí Nada más seguro A ver Eso se lo chungo Me imagino que es por aquí No tengo muy cuidado ya de la cosa Porque ya os digo Que esto hace muchísimos Años Que voy a ir O sea que me sigue colando Y por aquí no es Y yo no A ti no la primera Y me se trapa las puertas Que ahora A ver Me deja pasar Hola Corre, corre Que me muero Todo rebota Todo Todo el que disparo Rebota Me cruce por ahí Tiene que ser por ahí A no ser Que sea por donde He visto yo Vale Esto ya es donde es Carayos Jolines Entonces tengo Tengo que esperarme aquí Que venga el casarro ese Montarme encima No No puede ser que me monte encima de él Porque esto viene para acá Estoy haciendo mis conclusiones ¿Vale? Estoy viendo para allá Y allá Allá Si no me equivoco Hay una especie de Pero no Hay una especie de escudo Ahí lo veis Si Se abre Esa vez Ábrete Tiene una especie de campo Por ahí no puedo pasar O sea O sea que debe de ser A lo mejor No tengo que arro Porque a lo mejor me tiro Y me mato Es que puede ser Dos sitios En serio No sé por dónde tirar Ahora mismo Puedo tirarme Por ahí abajo A llegar a aquel lugar Otra vez por aquí abajo Y no sé si puedo parar Alguna cosa Puedo tirarme por aquí No quiero ir por aquí No Por aquí Me pego un chapuzón Y me muero Ah Porque las cosas Están debajo del agua La chica Es lo que sí Ja ja Cacu en todo lo que se me lea Jejeje Eeeh ¿Dónde me ha dejado este juego? Eh Fuera Así que creo que la única solución Es la de aquí abajo No Cachis en todo lo que se me lea Ahora no he tenido cuidado En serio Es bajar por aquí Agacharme Corarme por el abujerillo No aseguro Y por ahí Pues intentar buscar una cosa Algo Pero yo os digo Estoy ahora mismo bloqueado Porque no me acuerdo Por dónde era Venga va Una cosa Venga tío Para atrás Vamos Corre Kale Corre con todas tus ganas Todas tu Cariño Y todo tu amor No se puede ¿Valdrá esto? Vale Se subió para arriba Se subió para arriba Vale 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 ¿Y yo cómo subo ahora para arriba? ¿Esto será un ascensor? Eh No Hello Ajá A ver A ver que vea ¿Qué pasa por aquí ahora? Esto supuestamente está roto Ajá Sube por arriba Y esto Vale A ver que hay que esperarse aquí arriba Para que me suba para arriba Vale Eh Colega Usted se ha roto ¿no? Muy bien A ver Esperemos que sea así Jejeje Y avancemos un poquito Que creo que sí Si no he perdido Que no se ha abierto Tontamente También puede ser Ya sabéis que yo Subo y bobo Y Subes por favor Ay No No me apeastes Por favor No me apeastes Ajá A lo mejor tengo que montarme encima Vamos a ver Vamos a ver O sea que desde aquí A lo mejor podría disparar A los cachorros estos de aquí Como veis No ¿Cómo? A ver Estoy igual Estoy igual El robotito este Que susto me ha pegado Espérate 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 Aquí Vale Vale A lo mejor desde aquí Puedo entrar Llegar a él Ahora me moriré Ya lo vais a saber Jejeje Háganse Este Kale Y vamos para adelante Venga va Son de terror 16 minutos Para adivinar Cómo era esto Y ya está Claro que sí Ya os digo Que hace eones Que jugué a este juego Yo espero que Los dineros más adelante No tenga que Rayarme tanto Como estoy ahora mismo Rayándome tanto Mira ahí tengo Sí Eso no ha cambiado todavía Hola Vamos por aquí Tengo un mal presentimiento Sobre esto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Colega Te ha matado También ese bicho ¿Eh? No hay luz En serio ¿Por qué no tengo luz? O tengo luz Y no sé Cuál Cuál es el botón De la luz Me estoy nervioso ¡Eso! ¡Quita bicho! ¡Quita! ¡Uy! Vamos por aquí ¡Quita bicho! Toma ¿Cómo veis esta? Toma Comer ballesta Esto me recuerda mucho al Doom Esto es por aquí ¿verdad? Vale Sí, sí Eso que he cogido No sé lo que es La verdad No sé si es una Ganada Es para Otra cosa No sé No sé No sé para qué carallo es Pero balas no tengo Muchas, ¿eh? Y aquí me están dando Ahí al fondo Creo que veo más Vamos a guardar por aquí Que no me hacía un pelo Son inmortales leches Fuera Fuera Ay 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 mamá Mamá que tengo miedo Un chile no tiene que tener miedo Pero yo sí que tengo miedo ¡Paraviso! Por aquí Ese mismo lugar ¿verdad? Sí, aquí está el muerto Ahora lo que me está diciendo Que estoy andando en círculos En serio ¿Por aquí? El resto Usa esclavos Hola gente Ya estáis muertos, ¿eh? Venga, sigue adelante Tú sigue máquina Sin ningún miedo Sigue, 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 sigue Pero, colega No hace falta que te vayas Tan, tan abajo Pobrecillo Vale Esto es Pero si No es En serio Eso es ¿Me lo estáis diciendo? En serio, colega Que después de De todo Tengo lava De guardar Porque estoy seguro Que me voy a matar Dime quién es para acá Por favor Me voy a caer Me voy a matar Me voy a matar Ah, aquí, 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 aquí Vale Vale ¿Ahora lo entiendo todo? Claro que sí Bichos, no, por favor Tiene eso Tiene eso Amigui Amiguitos de la vida Espérate Que ahora voy a por ti Cancino A por ti Y eres un poco amigo Toma Toma Cancino Cancino que son Pelé Pelé y melé Y yo me he caído Porque soy tonto Pero bueno Da igual Balas, balas Bueno, un poquito Y esto Vale, ahí veo una puerta Puede que sea por ahí Vale Poquito, poquito, poquito Poquito, poquito Ya sabéis que esto Me cuesta un poquito Porque hace tiempo Que no juego a este juego Tengo una puerta ahí Ahí tiene toda la porquería lava Muy bien Vale Fuera Si no A ver lo que es bueno Vale Vale Todo bien Todo es así Queda un kirinemo aquí Fuera Ay, que bien Esto es vida Esto está muy rekin En serio Que mal lo paso Como es un juego que llevo Tiempo Si jugar a él Mucho tiempo Esto se está convirtiéndose En un Lespray No Porque Más que un lespray Más que un gameplay Es eso A ver Tengo un tonto ahí Toma Que me Que eres paquete ¿Eh? Uy, 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 uy Seguro 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 Madre Me veo lo que hay por ahí Mira como vuela Vuela pajarito ¡Venid! ¡Frente bien, tú! ¡Pajarito! ¡Toma, pajarito! ¡Vuela! ¡Y muérete, pajarito! Dame todo esto Dame todo esto de aquí Pero cógelo, OK ¡Cogerlo! No pegues al pito y no lo cojas A ver, ¿qué es esto? Mon Mothma tenía razón, Jan Este sitio está lleno de tropas del resto y han hecho prisioneros Bueno, esto es suficiente para alertar a la república Llamaré a la flota y luego te recojo Vale, tú pides refuerzos Pero yo tengo que volar una mina y rescatar a unos prisioneros ¿Qué intentas, justificar tu sueldo? Prepárate para recogerme enseguida Tengo el presentimiento de que la situación está a punto de ponerse muy fea ¿Quién necesita el Valle del Jedi cuando ya se tienen unos poderes de intuición tan impresionantes? Tú prepárate para recogerme Como deseéis, Maestro Jedi Y se va con un recochineo, ¿verdad? ¡Qué bien! ¡Soy el número uno! ¡Claro que sí! ¡A mí me llamaban destructor de minas! Ya, en este sitio está a punto de venirse abajo Si no encuentro una salida vas a tener que conseguir ayuda ¡Sal de ahí, Kyle! ¡No quiero! Bueno, estoy en ello Muchachas, estoy en ello, colega Vamos a ver Cuérame un poquito, que no tengo ni escudos ni leches ¡Sí, sí, sí! ¡Toma, toma, toma! ¿Tienes ballesta? ¿Me gusta mi ballesta? Eh, es una ballesta de todos los 100 Bueno, todos los 100 ¡Todo guqui! Es una ballesta de todo guqui y la conseguí a buen precio No sé, no sé, no sé cuándo ni cómo Pero ahora tengo Vale, eso estaba recogido Un rapiñado ¿Por aquí? ¿Dónde sea? ¿O por dónde fui? La primera vez Por ahí, ¿no? Por aquí nada Esto va a ser un poco de momento Yo estoy aquí dentro Como un tonto Claro que sí ¡Dame! ¡Dispare! ¡Dipo de Sputting! Voy a hacer un guardazo Porque tendría la poquita vida No sé cuántos cachorros de sufre quedan Vivos, está bien Este ha sido preastadico ¡Ah! ¡Me he muerto! ¡Apreastado! ¡Claro que sí! ¡Ay, ay, entrando! ¡El 27 está bien ahí abajo! ¡Toma! ¡Toma! Y la colocó bien ¡Ja, ja! ¡Burro! ¡Ay, ay! ¿Por qué todo el mundo va por contra mí? ¿Por qué se pecan entre ellos? ¿En serio? ¡Ay! Los bichos malos y todo aquí ¡Hijos de Sputting! ¡Hijos de Sputting! ¿Dónde es? No lo sé ¡Hijos de Sputting! 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 ¡Ding! ¿Aquí te ha visto? Apárese ahí abajo. Ahí están los botones. Siempre se me queda por la otra parte. Ay, Dios mío, qué miedo me da las cosas. Madre megua. Y voy sin escudos y sin leches. Venga, quédate aquí. ¡Muele! ¡Muele! Tío, no petes, que me da sustos y me acojonillo. Pues no puedo pasar, pero tengo que pasar por aquí. ¡Me voy a caer! ¡No sé! Vale, para que nada, nada. Este se murió. El primo. Este mozón. Vale, que os he abierto los de abajo. Me he abierto los de abajo. A ver. ¡Toma! ¡No! La vida. No me fijó en la ambiciosa vida. En serio. Son cosas que me se pasan por harto. Tengo que ir viendo. A ver si lo puedo saltar esto. ¡Muele, bicho! ¡Muele! Ahí. ¡No! Ya estoy muerto. Ya estoy muerto. Ya estoy muerto. Déjalo, 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 déjalo. Estoy muerto. Porque me he caído. He soltado antes de tiempo. No pasa nada. ¡Ay! No te vas a pasar a mí porque sí te vas a pasar un punto. En serio. ¡Ay! 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 ¡Se murió! ¡Se murió el colega! Claro que sí. Ya está. ¡Ah! ¡Que puedo! ¡Que puedo! ¡No puedo! ¡No pude! ¡No pude! Sí. En serio. A ver, vamos a curarnos. Con dos creo que me va bien. ¡Bien! ¡Muele, asqueroso! ¡Yo también, asqueroso! ¡Muele, asqueroso! ¡S собой! ¡Muele, asqueroso! ¡No pude! ¡Muele, asqueroso! ¡Muele, asqueroso. ¡Muele, asqueroso tres! Nosotros somos masquerosos. No tengo más. Te he visto, eh. Te he visto por el bravillo del ojo. Muerte todo bien Guapo Hay más, en serio Hijo de fútbol Muerte, anda, muerte Ay, que amigo más simpático que tengo hoy Encontro de un amigo muy simpático Demasiado simpático creo yo, eh Ay, entre mis errores Y ellos que son muy pesados Pues vaya yela Vale, todo esto enviado, recogido, rapiñado Sube por arriba, por favor Por ahí nada Aquí hay uno muerto Que lleva todo esto, claro que sí Por aquí, no, por aquí no hay Por aquí tampoco Vale, será por aquí que he abierto Sí, por aquí hay Na, 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 na Na, 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 na He visto un amigo por ahí Migo por ahí Ven aquí, guapo También guapo, ven aquí Ven aquí Toma Aquí más por aquí Toma Al cuello te voy a decir Te da un disparaco ahí Eh, vale A ver Sitios, sitios A ver Que yo He dado la vuelta Por aquí Toma Déjame en paz Pisa las minas estas Déjame en paz No te mueras Asqueroso No huyes de mí Asqueroso Todavía no me voy asqueroso Vaya ¡Vaya a esta buque! La buque me la ha regalado Un poco de con caño La buque me la ha regalado A esa ballesta Y se ha salido muy bien Toma 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 Vaya a esta buque ¿Se ha molado? Claro que sí Hay un tonto por ahí Me pongo muy nervioso Sí, sí, ahora mismo Sojetadme ahora mismo Este es por ahí, hombre Muérete un poquito Asqueroso Ay Eso es por ahí Tenemos que encontrar Ay Aquí Aquí tenía un prisionero Con whisky Con todo, colega Muere, anda Muere Cancino Pero no tiene que coger su cuerpo Para la llave Y todo ese rollo ¿A dónde va ese? Anda, muérete Muérete un poquito Anda No van Vale Vamos por arriba Venga Venga Poliga Ostras, ostras Ostras, ostras Que quiero ir Estos pocientos mil No, no, no Vais a morir vosotros ¿Qué te ha dicho? Hijo de fútil No tengo vida suficiente Para aguantar a todos estos mariquitas Ay Mariquitas estos Guapos Claro, sí Son muy guapos todos Son un corte Mal Ay, corre, corre, corre Como una gallina Corre como una gallina En toda la boca Me han dado En toda la leche Me han dado En toda la boca ¿En serio? Guardar No, leches No, cargar Cargar Me han dado en toda la boca Soy tu primo Espérate, espérate Ven aquí Ven aquí ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Venid aquí Venid aquí Que soy vuestro primo Que venga a jugar con vosotros No me dispares Que soy de tu familia Con tu capirote Hijo de fútil Vete aquí Ven aquí Hijo de fútil Muere, anda Muere Muerte Nada, soy el amigo Que pasaba por aquí Y se quita los dos Que encima es que soy Colegas Que encima es que soy Mis bales rebotan Las vuestras no Muerte, anda Muerte, muerte Muerte Que me tienes contento Que me tienes contento Colega Voy a colocar de estas Por aquí Tengo cinco de estas Venga, va Hola Te digo que Cancinos, eh Me voy a matar Me voy a matar Porque soy así De guay Porque yo soy así De fuera ahí Cancino Cancinos que son En serio Jolines Colega Muerte, anda Ay Alguien que se ha caído De fuera ahí Hombre Son muy Cancinos, eh Sí, lo estoy viendo, eh Vosotros también Lo estáis viendo Cancinos que son Anda Vete por ahí Vete Repito bien Por ahí Muere El tío Cancino, eh Lo vas a que Lo dispare Hay que Me han dado Hay que Me han dado Hay que Me han dado Voy a hacer Un guardado Si me matan Pues aquí Lo tenemos Guardado Vete Vete Por ahí Algo Foto Muere También Muere Jolines Qué cancinos que son En serio Son muchísimos Muchísimos, eh Son muchísimos Sin escudo Sin poder de la fuerza Sin nada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un druide Hola colega ¿Cómo estás? Eh Espero que estés Haciendo un buen trabajo Eh Vale Vamos a guardarlo Por aquí Eh ¡Oh, ostras! Ostras! ¡Ay! ¿No quieres ser mi amigo? ¿Por qué no quieres ser mi amigo? Jolines ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que nos mueras, asqueroso! ¡No menos! ¡Otro menos! ¡Oh! ¡Qué asqueroso, carlón! ¡Madre mía! ¡Qué duros son esos amiguitos! ¡Cierto que sí! ¡Son más duros que yo que sí! ¡En serio! ¡Madre mía! Bueno, sí. Me pongo demasiado nervioso. Vamos a avanzar un poquito más y... ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma, guapo! Vamos a ver. ¡Venga, va! ¡Soy tu primo! ¡Me haces la marrón! ¡No, tres! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! Bueno, voy a dejarlo por aquí. En el siguiente capítulo continuaremos. ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¿Qué más se juega aquí con este juego? ¡Ay! ¡Qué malo que juego! ¡En serio! ¡No puede ser conmigo! ¡Aaah! Si va a pasarla por aquí. En el siguiente capítulo continuaremos. ¡Y! ¡Corre! Corre. Voy a repetir una cosa, venga. Fuera. Fuera. Vamos a ver, por aquí. Y ya que esto es por aquí. Fuera. Esto se quiere montonando aquí. Toma. Y tú. Bueno, otra vez. En un intento de hacerlo rápido a la desesperada, sí. Ya lo sé. Pero bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Ahora sí que sí. Siguiente capítulo continuaremos. Vamos a salir de aquí. Fíjate. Salir del juego. Siguiente capítulo continuaremos. Y veremos a ver lo que pasa. Así que bueno. Si os ha gustado como he manqueado, como he hecho el tonto, como me he perdido como un tonto también. Porque he perdido como 18 minutos haciendo el moñas por ahí. Ya sabéis. Dar un like, suscribiros y comentar. Así que nada más que deciros, que un saludo, ser felices y adiós.